Que después yo la voy a romper, tú me vas a cañar, le di a las dos, la amiga repitió, vos que rico y me la mamá, la boca de la boca se lo echó, hola, mi nombre es Benito, un gusto, un placer, te chingaste con una leyenda que no va a volver a notar, y en la vivienda cuando la amiga me miró, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola, mi nombre es Benito, un gusto, te chingaste, te chingaste con una leyenda que no va a volver a notar.